En el episodio Chosen de la serie Twilight Zone del 2002, nos sumergimos en un mundo donde los límites entre lo mundano y lo sobrenatural se desdibujan, llevando al protagonista Vince a un viaje emocional y existencial y desafía toda su comprensión de la realidad. La historia comienza presentándonos a Vince, un hombre común y corriente que lucha con deudas y fracasos en su vida personal. Resulta que recientemente lo han despedido y habla la empresa para decirles que no pueden hacer eso porque ahora tiene muchas deudas para pagar. Además, su novia lo ha dejado y piensa que su vida es muy miserable. Su rutina se ve interrumpida cuando dos extraños, llamados Michael y Muriel, aparecen en su puerta y proclaman que es el elegido. Esta declaración desconcertante lanza a Vince a un torbellino de eventos que desafían su entendimiento del mundo que creía conocer. La presencia de Michael y Muriel, vestidos idénticamente y aparentemente conscientes de detalles íntimos de la vida de Vince, plantea preguntas sobre quiénes son realmente y cuál es su verdadero propósito. Su aparición marca el inicio de una serie de sucesos inexplicables y sobrenaturales que transformarán la vida de Vince para siempre. En un principio, pensando que eran unos vendedores, los corre de inmediato porque no tiene dinero para pagarles. Pero luego estos les hacen saber que tienen para ofrecerle algo mucho mejor. No dicen mucho más, en cambio le entregan una caja que contiene un DVD. Atónito por esta revelación lo reproduce y del otro lado un tipo le va contando varios aspectos de su vida como si lo hubiese investigado de antemano. Le subraya que su vida es muy desastrosa, pero que tiene lo necesario para cambiarla porque ha sido el elegido. Al otro día, habla con su amigo y vecino llamado Speed, que está en silla de ruedas mientras le entrega unas cosas que le compró el supermercado. Después de un rato, pasan caminando Michael y Muriel y van a tocar el timbre a otra casa. Vince se queda sorprendido porque su amigo los conoce y no solo eso sino que también lo han contactado para entregarle el mismo DVD. Su vecino los desprecia demasiado porque piensa que son de algún tipo de religión que ha tenido acceso a las tecnologías y con eso así pueden saber todo sobre las personas para influenciarlos para que entran en sus creencias. A medida que la trama avanza, se introduce un elemento adicional de misterio y suspenso cuando Vince, luego de buscar trabajo en la zona, puede observar que hay otras dos personas vestidas de manera similar a Michael y Muriel y siguen entregando paquetes con DVDs. Acá es cuando un hombre misterioso advierte a Vince sobre una inminente invasión alienígena. Afirma que esa gente no son de este planeta y le entrega un folleto que dice que el fin se acerca. Quieren llevarnos a su planeta y que seamos sus esclavos. Esta revelación desencadena el temor y la paranoia en Vince, quien se encuentra cada vez más atrapados en un mundo de conspiraciones y peligros desconocidos. Lo siguiente que hace nuestro protagonista es ir a la casa de su ex novia para pedirle que vuelva con él y además le cuenta que no tiene dinero para que le haga un préstamo. Quiero hacer algo con mi vida, ¿sabes? No quiero desperdiciarla en fiestas. Y yo te amo, sí, salud. Que ya no es suficiente. No, no te vayas. Pero la mujer ya no quiere saber nada de él, así que al final se produce una discusión y es echado del bar por el dueño. Afuera lo estaban esperando Muriel y Michael, quienes nuevamente le dicen que él es el elegido. Cuando Vincent llega a su casa, nota que su vecino Speed está siendo llevado por estos misteriosos tipos dentro de su casa. Cuando va a ver qué pasa o a rescatarlo, puede ver que una intensa luz se produce desde dentro. Speed ha desaparecido y Vince se ha quedado con todas las dudas. En el televisor se está reproduciendo el mismo DVD que le habían enviado él. Luego habla con un detective al respecto que ha venido a la escena y éste le dice que este caso se está repitiendo y ya han tenido a otros que han desaparecido de manera similar. Es ahí donde Vincent le cuenta sobre aquellos extraños tipos y el DVD. La conversación termina cuando el detective le entrega una tarjeta y le pide que se cuide mucho y que por las dudas no los deje entrar en su casa. Oigan, oigan, solo aquí entre nosotros. ¿Hablamos de extraterrestres? ¿Quién es mi número? Una vez más va para el bar donde trabaja su novia para advertirle que debe cuidarse, pero ella ahora ha cambiado mucho su actitud. Lo abraza y le cuenta que se ha enterado que él es el elegido, y que está muy contenta al respecto. Además, le dice que Michael y Muriel vendrán pronto a recogerlo. A medida que los eventos se desarrollan, Vince se ve obligado a cuestionar su propia identidad y propósito en el mundo. ¿Es realmente el elegido, como afirman Michael y Muriel, o simplemente una pieza en un juego cósmico más grande? ¿Serán realmente unos alienígenas, como predijo aquel tipo del principio? Esta pregunta existencial subyace en toda la narrativa, alimentando la lucha interna de Vince mientras intenta comprender su papel en medio del caos que lo rodea. Nuestro protagonista se prepara para esperarlos armado con una escopeta que le pidió a un amigo y traba todas las puertas y ventanas de su casa. No le presta mucha atención a la televisión, pero se escucha en las noticias que todas las naciones que poseen armas nucleares las tienen en alerta máxima para estar listas para usarlas. Vincent, afuera, puede ver como otros son llevados en una intensa luz que emanan en sus casas. En un momento tocan el timbre y Vince, sin decir nada, le dispara en el pecho a Michael. Esto enfurece mucho a Muriel, quien afirma que en realidad estaban equivocados y que ahora sabe que él no es el elegido. Afuera están todos sus conocidos, incluido Speed que ahora puede caminar. La herida de Michael desaparece y se levanta. Le dice a Vince que nunca debería haber sido elegido. Michael y Muriel revelan su verdadera naturaleza como ángeles. Les crecen enormes alas brillantes y luego se llevan a toda esa gente. Las sirenas comienzan a sonar de fondo y se producen grandes explosiones a su alrededor. Es el fin del mundo mediante una gran guerra nuclear. El episodio culmina en un final impactante y sombrío, con el mundo al borde del colapso debido a una guerra nuclear desencadenada por la intervención divina. Vince, enfrentado a la inevitabilidad de su destino, se ve obligado a aceptar su papel en un juego cósmico que trasciende su comprensión humana. Este episodio, Chosen, es fascinante y cautivador y ofrece una experiencia televisiva única. Mezclando elementos de misterio, ciencia ficción y drama, el episodio lleva al espectador a un viaje emocionante y provocativo a través de los límites de la realidad y la percepción. Lo que hace que este episodio sea tan convincente es su habilidad para mantener un equilibrio entre lo mundano y lo sobrenatural, creando una atmósfera de suspenso y tensión que se intensifica a medida que la trama avanza. La introducción de personajes enigmáticos como Michael y Muriel, así como la revelación gradual de su verdadera naturaleza como Ángeles, añade una capa adicional de intriga, desafiando las expectativas del espectador y manteniéndolo involucrado hasta el final. Además, el episodio aborda temas profundos y universales como el destino, el libre albedrío y la lucha entre el bien y el mal, que resuenan con el espectador en un nivel emocional y filosófico. La revelación entre Vince y su amigo Speed también añade una dimensión emotiva a esta historia, recordándonos la importancia de la amistad y el apoyo mutuo en tiempos de crisis. En los comentarios déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gusta la dimensión desconocida, en el canal tengo un montón de videos similares de todas las temporadas y todos los episodios para que le eches un vistazo. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies. ¡Gracias!